Ante la situación de emergencia por la COVID-19, una de las poblaciones más afectadas en Medellín ha sido la de mujeres. Las violencias basadas en género no dan tregua. Durante los primeros 100 días de la cuarentena, las llamadas a la línea 1-2-3 Agencia Mujer aumentaron un 35% respecto al mismo periodo del 2019. Además de las cifras de violencia de género, es también preocupante que a causa de la emergencia por la pandemia, las desigualdades que las mujeres ya venían enfrentando se estén agudizando. Los sectores informales de la economía, así como los dedicados a servicios, en los que las mujeres son mayoría, son los más afectados. Es momento de que empresas, gremios, personas tomadoras de decisión, nos unamos para trabajar por una Medellín futuro, donde las mujeres pueden gozar una vida libre de violencias. Una Medellín que genera oportunidades de trabajo digno, con condiciones justas y que entiende que al posibilitar la movilidad social de las mujeres, gana la sociedad en su conjunto. Hacemos un llamado al sector público y privado a articularse con nuestros equipos de autonomía económica y transversalización de la equidad de género, para que empecemos a consolidar buenas prácticas que aporten a No Medellín, que quiere a las mujeres protagonistas de la transformación y de su futuro. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.medellín.gov.co No estás sola, entre todas nos cuidamos.